Hablan en la cueva acerca de Laura Bozzo. Así es, Albert y Carmen estaban hablando de Laura y que con ella habrá mucho salseo. Y además que Carmen la ha consolado y que la ha convencido de quedarse. Porque pues ella en sus palabras dice que es una diva. La convenció de quedarse porque se supone que Laura no quería estar en el programa por alguna razón. Luca dice que Laura pues le parece muy mona porque no le gusta en qué tono están hablando de ella. Se le queda viendo así como feo a Albert y a Carmen mientras siguen hablando de Laura. Él dice que lo ayudó bastante porque él estaba como muy desubicado cuando llegó. Y pues por eso no le gusta cómo están hablando y refiriéndose a Laura. ¿Será esto el inicio de una nueva polémica? ¿O simplemente pues se está saliendo de contexto cómo fue lo que sucedió entre Laura y Carmen? Cuéntenos ustedes qué piensan acerca de esto. Y les recuerdo que si no se han suscrito, ¿qué están esperando? También activen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. Hasta la próxima.